Agentes de seguridad ciudadana de Huancayo intervinieron a las 5 de la tarde en la intersección de Girones, Amazonas y Piura a un joven que predicaba la palabra de Dios, pero sin el uso de su mascarilla de protección. Fueron los mismos comerciantes y transeúntes que dieron aviso a las autoridades de este hecho. Cansados de la actitud del joven que no entendía que el uso de la mascarilla puede evitar un posible contagio del coronavirus. Agentes tras lograr intervenirlo, lejos de tener una respuesta asertiva de este predicador, se encontraron ante una persona intransigente que solo repetía que no usaría su mascarilla porque se sentía protegido por Dios e incluso mencionaba que no hay una ley que obligue a usar dicho elemento de protección. Ante una llamada a la central de comunicaciones nos apersonamos al Girones, Piura y Amazonas, donde se encontraba un sujeto predicando la palabra de Dios sin usar la mascarilla respectiva, por lo que se iba a proceder a trasladarlo a la comisaría, en donde se apersonaron los vecinos del lugar mencionando que el sujeto sufre de alteraciones mentales, por lo que solo se procedió en disuadirlo para la tranquilidad y el libre tránsito de los contribuyentes. En el preciso momento que el joven iba a ser sometido para posteriormente ser trasladado hacia la comisaría de Huancayo, algunos comerciantes se acercaron al lugar de la intervención, mencionando que el intervenido sufría de problemas mentales, razón por la cual solo fue disuadido para la tranquilidad de los transeúntes.